6 minutos del segundo tiempo, buen ataque de central a pura combinación con mucha precisión, Lagos, Encina, Ferrari, Coniglio, Lagos y cuando Medina se preparaba para empujarla, Romat se la lleva puesta a pesar de la muy buena jugada colectiva, se ensució un poquito al final Lagos podría haber convertido él, si no era de Medina y de última fue de Romat en contra pero...